Mami, esto es la Lola, pa' gozar ¿Por qué hoy en mi tranquilidad? Si es tan grande esta ciudad Hoy te tuve que encontrar ¿Por qué tu sonrisa despertó? Sentimientos que guardé Con candado en un cajón ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido Tan perfecta que no te olvido Piensa en mí y ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen las cobardes No me trates bien ni sonrías Pues mi alma sigue sufriendo Sé una ex de verdad Trátame mal Ayúdame con eso A Rosario San Nicolás y dicha continuación con mucho cariño Esto es la Lola, pa' gozar ¿Por qué? ¿Por qué te atreviste a saludar con un beso sin pensar Sin ver mi fragilidad? Sin ver mi fragilidad Sin ver mi fragilidad Tan perfecta que no te olvido Piensa en mí y ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen las cobardes No me trates bien ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriendo Una ex de verdad Trátame mal Ayúdame con eso Eres el peor amor que he conocido Tan perfecta que no te olvido Piensa en mí y ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen las cobardes No me trates bien ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriendo Ser una ex de verdad Trátame mal Ayúdame con eso ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.